Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a mi canal, este es un vídeo para presentarlo, estáis viendo aquí el canal de fondo, y bueno, para que sepáis un poquito a qué se dedique este canal, que es lo que os podéis encontrar en él, sobre todo si os suscribís. En principio es un canal, como dice aquí arriba, dedicado a la actualidad y las noticias de Paradox. Esto hay que hacer una pequeña puntualización, Paradox es una empresa grande que también actúa como publisher, es decir, como compañía que publica entregas de otras franquicias o de otras empresas que no son necesariamente de gran estrategia. Estas otras entregas, estas entregas de Paradox, pero que no son del estudio que solemos jugar, que son los pos de gran estrategia, tienen algo de presencia en el canal, pero no son lo principal. Estamos pensando en Bloodlines 2, estamos pensando en el Empire of Sin, estamos pensando en el Age of Wonders, etc. Pero el contenido principal de este canal se centra en los títulos de Paradox de estudio, que son aquellos títulos que, quieras que no, son los que acabamos jugando la comunidad de gran estrategia de Paradox de habla hispana. Estos títulos hoy en día, que están en desarrollo, son Europa en el Series 4, perdón, Ferserum 4, Stellaris, Crusader Kings 3 e Imperator Rome, son un poco los cinco juegos que a día de hoy siguen recibiendo contenido. Por así decirlo, a modo de calendario, los lunes suele haber un diario de desarrollo de Imperator Rome, que lo solemos cubrir, de hecho el de... esta semana justamente no ha habido, ¿vale? Pero tenéis alguno por el canal, seguro, aquí el de las misiones, por ejemplo. Los martes es un día un poco loco, porque sale lo que es ahora mismo lo que más se ve del canal, con diferencia, que son los diarios de desarrollo de Crusader Kings 3, que, bueno, sinceramente lo petan, cada vez que salen es un poco una locura y no me termino de acostumbrar a que se vean tanto. Pero también salen de forma mensual diarios de desarrollo de Europa en el Series 4, que por una serie de motivos, pues, lleva mucho tiempo sin recibir una expansión. Así que, bueno, pues algún martes coincide que hay doble diario de desarrollo, como pasó, si no me confundo, hace un par de semanas, hace una semana, que diga, que tuvimos el diario de desarrollo del Consejo de Crusader Kings 3 y el de Urmanes 4, ¿vale? Que lo tenéis por aquí de las revoluciones. Los miércoles suele haber diario de desarrollo de Heroes of Ion 4 y los jueves suele haber diario de desarrollo de Esteis, ¿vale? Los viernes, antiguamente había diarios de desarrollo de Crusader Kings 2, pero el tiempo de ese juego terminó, ya lo están desarrollando la siguiente entrega, así que los viernes no tenemos nada. En principio, esos días que no hay diario de desarrollo, que son los viernes, sábados y domingos, intento subir algo que tenga que ver con estos juegos, alguna noticia que me haya dejado, o enseñar algún mod o cualquier cosa similar, pero si no, también intento traer alguna especie de rem, ¿no? Por ejemplo, recientemente traje una serie con Cartago al Implatorrome, que sorprendentemente gustó un montón en el canal, o sea, yo pensé que las series en el canal no triunfaban, pero esta se vio un montonazo, la tenéis por aquí. Y la verdad que me anima a plantearme hacer alguna serie extra en el futuro, pero por ejemplo, aquí tengo esta con Alfred Sphereon 4, que está súper guapa con Chico Percebe, que es un youtuber también de Alfred Sphereon 4, es muy bueno jugando, y esta por ejemplo no se ve tanto, ¿no? Así que bueno, a veces lo de las audiencias es sorprendente, ¿no? Es difícil a veces saber cómo va. Con todo esto deciros que lo que podéis esperar en este canal, por tanto, son principalmente novedades y actualizaciones de los juegos de Paradox, cuando va a ser una actualización en un DLC, suelo traer una miniserie o unas primeras impresiones o algo para que, bueno, pues la gente se pueda formar una opinión sobre ese producto antes de plantearse adquirirlo, que es una decisión, que esto a veces no se comprende, que es una decisión que en última instancia pertenece a cada uno, es decir, luego me podéis venir diciendo, Trax, es que dijiste esto sobre el DLC y luego resulta que es una mierda, o bueno, resulta que dijiste que era una mierda, pero a mí me está gustando. Bueno, yo por supuesto tengo mi opinión y cada cual tiene la suya particular y yo no esfuerzo a comprar ni a no comprar nada a nadie, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta también, aunque intento que mi opinión os sirva como punto referencial a la hora de valorar vosotros personalmente si queréis adquirir un producto o no. De forma ya, como digo, secundaria podéis ver algún gameplay, es decir, jugar en directo, que suelo jugar en la plataforma de Twitch, está por la descripción, y como ya alguna serie ocasional, ¿vale? Ahora, por ejemplo, tengo planteado traer un mod de Elder Scrolls para el Europolers Elite 4, que me han dicho que tiene muy buena pinta, así que por qué no le vamos a echar un vistazo y como digo, ocasionalmente también intento traer pues alguna serie pues simplemente de algo que tenga ganas de jugar, por ejemplo, Stellaris o... Ahora voy a empezar con una con Roma al Imperator Rome, que yo qué sé, le está divirtiendo el juego con su última versión, y por qué no, vamos a jugarlo y a darle una oportunidad. Así que os animo a suscribiros si os apetece este tipo de contenido, creo que en España, perdón, en la comunidad hispanohablante, que hablamos español, hay muchas opciones para hacer contenido en YouTube, y bueno, yo creo que particularmente este es a lo que se dedica al canal, ¿no? A cubrir las novedades y las actualizaciones de Paradox, y de todos modos, si me ayudáis a llegar a los 10.000 suscriptores, esto por motivos de relación con Paradox sería también bastante interesante, porque últimamente solo mandan los juegos aquellos youtubers que tienen más de 10.000 suscriptores, no es coña, se lo podéis preguntar a cualquier persona, así que si me ayudáis a llegar a esa cifra, pues esa seguridad que tendremos de que voy a tener acceso a los productos antes de que salgan, y de ese modo podré traer un contenido más actual, más cercano a los productos que vamos a tener una vez lleguen a los mercados, ¿no? Bueno, poquito más que decir, echad un vistazo al canal, si os convence, pues ánimo a suscribiros, y si no, pues no pasa absolutamente nada, mucha gente pasa ocasionalmente a ver algún vídeo y no se suscribe, así que tampoco pasa absolutamente nada. Nada más, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.